¿Se siente mal? ¿Qué se siente mal? ¿Se siente mal? Se siente mal. Mira, chavodá, gracias que no te pego nada más porque tú has sido el único que me ha levantado el ánimo. ¿Yo por qué? Porque tú no me hiciste la pregunta que todos los demás se sienten mal. ¿Quién le preguntó eso? ¡Todos! Un amigo mío, la Chilindrina, Kiko, la Doña Florinda, la Bruja del 71, todos. ¡Qué tontos, ¿verdad? ¡Claro, chavo, claro! ¿Para qué le preguntan una cosa que se nota a leguas? ¿Qué tontos, Kiko, la Doña Florinda, la Doña Florinda?